Chicos, si se suscriben a este canal y activan la campanita, estarán participando por muchos premios en Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que suscríbase en este canal y empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Chicos, como le dieron en el título, irá salir un nuevo modo de juego y también irán a traer muchos premios más por jugar en este modo de juego Así que voy a mostrarles lo que sería el nuevo modo de juego que irá a salir, que será llamar Comfort Si vamos acá donde dice clásico, podemos estar viendo que se nos irá a desplegar la barrera y nos va a salir con dos nuevos modos, que sería Invasión Zombie y el modo Confortación o algo así, no sé cómo se dice No lo puedo jugar porque tengo que ser máximo de nivel 10 Pero si ustedes, todos los que están mirando este video, dejan su épico like y comparten este video Intentaré subir esta cuenta de aquí a mañana para traerles lo que sería el gameplay en esto Pero bueno chicos, dejen su épico like y compartan este video Ahora vamos a ver lo que serían los premios que nos irán a dar por jugar en esto Que serían más o menos esto Nos van a dar lo que serían skins de armas exclusivas sin salir al juego Nos van a dar lo que serían estas skins exclusivas También nos irán a dar piedras evolutivas También nos irán a dar lo que serían salas personalizadas Por solo jugar esto, también nos van a dar tickets de cambio de nombres También nos van a dar las skins de las armas pero por días por más bajitos tokens de ganador También nos irán a dar chicos lo que serían tickets de diamantes Como lo van a dar a continuación Que nos van a dar 30 tickets de ilimitación Van a valer 10 tokens de ganador No sé si en nuestra región irán a valer lo mismo que también nos van a dar tickets de oro También lo que serían tarjetas de escáner, de hoguera, de iDrogs, de mapas del tesoro Y de token del tesoro Todo esto nos irán a dar chicos por jugar en el nuevo modo de juego que irá a venir próximamente a nuestra región Que sería este de confort Que ya saben que al nivel 10 lo puedo jugar Y todos los que apoyen este video Gracias a ellos los voy a traer el día de mañana Así que apoyen este video a tope Para que yo pueda subir el video jugando en esa región Y pueda canjear estos premios Para que ustedes vean que es 100% real y no fake Como podríamos obtener estas medallas del ganador Así que compartan este video con sus amigos y dejen su like Y bueno chicos hasta acá el video de hoy Espero que si les haya gustado Ya saben que si les gustó dejen su épico like Compartan este video con sus amigos Comenten que les pareció este video Ya saben que todos los que dejen su épico like y compartan este video Llegarán a heroico en esta temporada Y ahora si chicos no siendo más yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Adiós